Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades aquí en CB24. Esta vez vamos a empezar con una cosa no tan positiva, porque un sombrío reporte confirma que los seres humanos hemos empujado al planeta a alcanzar temperaturas récord. Las altas temperaturas registradas fueron un factor en el incendio de Alberta, Canadá, el año pasado. El calor letal y la sequía golpearon a India, desencadenando una crisis de agua. El planeta estuvo más cálido que nunca el año pasado, según el informe Estado del Clima 2016, compilado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El coautor Dick Arndt habló con la voz de América vía Skype. Confirma lo que sabemos. Sabemos que vivimos en un mundo que se calienta. Sabemos que ese mundo continuará calentándose. Sabemos que esto va a causar problemas en todo el mundo. El informe señala que un patrón climático, el niño, excepcionalmente fuerte, ayudó a aumentar las temperaturas extremas, las sequías y las fuertes lluvias, a niveles que no se ven desde hace por lo menos 800 mil años. Siempre podemos refinar los números sobre exactamente qué porcentaje viene, pero la gran mayoría proviene de la actividad humana, y eso es muy claro. Cerca de 500 científicos de 62 países contribuyeron al informe anual sobre el clima de la Tierra. Esos científicos dieron al diario New York Times un borrador del informe de 13 agencias gubernamentales que dice que las actividades humanas son las primeras responsables del cambio climático y que no hay explicaciones alternativas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Pero por otro lado, una especie de flor de energía solar está entre las alternativas de energía limpia. Se llama Smart Flower y puede producir un 40% más de energía que un diseño solar tradicional en una azotea. Podría parecer una pieza de arte moderno, pero en realidad es un diseño de energía solar galardonado. Inspirado en un girasol, cada unidad de 59 metros cuadrados tiene 12 pétalos de paneles solares que según John McEnroe, rastrean los rayos de luz del sol mientras se mueven durante el día. Mostrará a sus amigos, colegas, socios comerciales o competidores que usted se ha comprometido con lo verde, reducir la huella de carbono y ser un buen cuidador del medio ambiente. Cada unidad es fácilmente transportable y programada para funcionar de forma autónoma. Al amanecer, el sistema se abre o florece para expandir sus pétalos. Una vez que se detecta que el sol se desvanece, se cierra y también durante el mal tiempo, como fuertes lluvias. Arnold Capulloy dice que la primera Smart Flower se estableció en una escuela para mostrar a la gente la importancia de usar la energía limpia. Al obtener su atención, nos dará tiempo para compartir nuestra defensa, para compartir con ellos la razón por la que estamos usando este instrumento. Los estudiantes de la escuela se sienten de la misma manera. Realmente queremos ahorrar energía y también salvar el medio ambiente al mismo tiempo. A pesar de que el carbón genera casi la mitad de la energía en Filipinas, el Smart Flower ofrece una opción que depende de una energía mucho más limpia y renovable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un hombre en el sudoeste de Australia está viviendo su dueño de infancia, la construcción de una casa Hobbit. La tecnología ha hecho realidad un hogar centrado en los ahorros, tanto en diseño como en construcción. Esta colina en la propiedad de Nigel Kerwood se compone de más de solo arbustos y tierra. También es su casa. Desde que era pequeño en la escuela primaria, me encantaba la idea de una casa cubierta de tierra. Él lo llama su casa Hobbit por los ya legendarios personajes del Señor de los Anillos. Pero esta casa subterránea no está solo inspirada en un mundo de fantasía, sino también en la industria minera en que Kerwood trabajó durante décadas. He visto estas enormes estructuras de túneles cuando estuve en Carrata y moviéndome alrededor de Pilbara vi un buen número de ellas y pensé, ¡guau! ¡Qué estructura tan fascinante! Está cubierto por una membrana impermeable y casi mil toneladas de tierra que le sirven de aislante, lo que le ayuda a mantener constantes temperaturas durante todo el año. Normalmente, los días de invierno más suaves son de alrededor de 18, 19 grados centígrados. En el peor de los casos, en el verano, 23 es la temperatura más alta. Los expertos en sostenibilidad dicen que esta forma de construcción suele ser más costosa, pero tiene muchos beneficios, especialmente en las zonas rurales. Ruth Morris, director de Solar Dwellings, dice que es un método muy bueno para condiciones específicas. Y sería muy interesante que más gente lo usara, particularmente en áreas propensas a incendios. Kirkwood planea abrir su hogar al público para inspirar a más gente a considerar la construcción sostenible. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América. Bueno, y por supuesto que el fenómeno astronómico de esta semana no podía quedar por fuera, y es que millones de personas en Estados Unidos vieron el primer eclipse solar total en 99 años. Por dos minutos, varios estados de la nación se sumieron en una oscuridad total. Desde el planeta Tierra hasta el espacio, el eclipse solar fue el evento astronómico más importante de 2017, visto y compartido a través de las redes sociales. La NASA utilizó todas las herramientas tecnológicas a su disposición para mostrar el acontecimiento celestial desde distintos puntos de vista a los estadounidenses. En Washington, miles de personas salieron desde muy temprano a distintos puntos de la ciudad en donde se llevaron a cabo numerosos eventos de observación. Largas filas de personas se formaron a las afueras del Museo Aeroespacial. A pesar de la larga espera y las altas temperaturas, nadie se quiso perder ni un minuto del fenómeno. Me escapé del trabajo para venir a conseguir lentes. Bueno, para mí, lo más importante fue que fue una experiencia única. Durante el eclipse solar 2017, el Museo Aeroespacial en la ciudad de Washington llevó a cabo diferentes actividades educativas para los niños, fomentar la ciencia, explicar el universo y sobre todo ser testigo de un fenómeno que no ocurría en casi 100 años. Benito San Miguel participó con su hija de una actividad que se llevó a cabo en el museo. Importante que los niños tengan un interés y cuestionen todo lo que está a su alrededor. David DeVorkin, curador astronómico del Museo Aeroespacial, enfatiza que este eclipse es un hecho perfecto para que los científicos estudien al Sol, además de señalar lo importante, que es la estrella más cercana a la Tierra y cómo dependemos de ella. Bueno, es un recordatorio de lo poderoso que es el Sol y de lo dependientes que somos del Sol. Es mucho más que solo la luz, es todas las formas de energía que vienen del Sol. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Y seguimos con más curiosidades. Científicos en los Países Bajos y Estados Unidos desarrollaron un nuevo polímero que puede ondular y avanzar bajo la influencia de la luz. Sus usos serán múltiples en la vida diaria en ámbitos empresariales. Este dispositivo tipo oruga es en realidad un nuevo material polimérico que puede caminar bajo la influencia de la luz. Desarrollado por científicos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los Países Bajos, es un tipo especial de plástico fabricado con un polímero líquido cristalino, comúnmente utilizado en pantallas de cristal líquido. El movimiento se crea por un lado que se contrae al reaccionar ante los estímulos lumínicos, mientras que el otro lado se expande dentro de su marco de plástico rectangular, explica la coautora principal, Anne Helen Gellabart. Hay algunos parámetros clave. El primero es tener una molécula que pueda relajarse rápidamente. La película puede deformarse de una manera, pero relajarse a la posición inicial tan pronto como la luz se enciende y apague. El segundo parámetro, que es realmente crucial, es el autosombreado. Para obtener eso, hemos hecho esta forma precurvada, de modo que cuando la luz llega a la película, iluminará una parte, pero la otra estará en la sombra. El material es transparente al ojo humano, pero absorbe completamente la luz ultravioleta utilizada, creando esta sombra. Según el coautor de la innovación, Dirk Jan Mulder, si se aplica este material en paneles solares, por ejemplo en el desierto, y si llega una tormenta de arena, los paneles se ensucian, y este material es capaz de vibrar y deshacerse de la arena. Otra aplicación podría ser en robots pequeños, que se arrastran por sí mismos en espacios estrechos, dirigidos por la luz, moviendo pequeños objetos en lugares de difícil acceso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora veamos cómo unos emprendedores se las ingeniaron para mandar mensajes sin internet. Diego García y sus dos colegas mexicanos desembarcaron en Silicon Valley con una idea, crear un sistema celular de mensajería sin necesidad de internet. Tres años más tarde, acaban de lanzar una tecnología que podría salvar vidas. Probemos una tecnología en la cual tú puedes enviar un mensaje de A a D y el mensaje va a ir rebotando a través de las personas que hay alrededor de ti, utilizando los teléfonos celulares. La aplicación de prueba, denominada BridgeFi, señalan sus creadores, usa una librería de código que se comunica de forma encriptada a través del Bluetooth y Wi-Fi interno de los celulares y afirman que BridgeFi puede ser crucial durante situaciones de emergencia. Aquí en San Francisco, en la Ciudad de México, es muy común que haya un temblor y durante 10, 15, 20, 25 minutos no hay forma de comunicarse porque se satura la red. Es ahí donde entra nuestra tecnología. BridgeFi está siendo implementado por el Gobierno de México para alertar sobre seismos y sus creadores esperan que aplicaciones como Uber y Lyft usen su sistema para comunicarse con clientes que tengan una señal débil. García explica que hay aerolíneas y salas de conciertos interesadas en implementar su sistema. Sin embargo, sus comienzos en Silicon Valley, una de las regiones más caras del mundo, no fueron fáciles. No me da pena decirlo porque fue una parte, pero íbamos a los eventos para escuchar las pláticas y para comer, para ahorrarnos comidas en esos días, ¿no? Entonces, era todo o nada. Al cabo de seis meses consiguieron sus primeros 100.000 dólares de inversión. A fecha de hoy han aumentado hasta los 500.000 y quieren llegar a un millón de dólares para lanzar masivamente su producto. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley. Sin duda impresionante. Los drones, las pequeñas máquinas voladores no tripuladas en las que se pueden montar cámaras son fácilmente accesibles para los consumidores. Los científicos, la policía y empresas han encontrado a menudo usos salvavidas para los drones, pero estas máquinas voladoras de relativamente bajo costo también pueden ser armadas. Larry Sutterwhite, de la policía de Houston, dice que los drones se han convertido en una bendición y una maldición de la era moderna. Lo que puede mantenerle despierto por la noche es alguien que lo usa para hacer daño a la gente. Ya lo hemos visto. Hay casos reales en Estados Unidos y en otros lugares donde las personas han traído drogas o armas a las cárceles y las dejan caer para los presos. En ciertas áreas del Oriente Medio, ahora las están usando como armas y para dejar caer pequeños explosivos sobre las personas. Richard Lask, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, indica que hay maneras de prevenir estas amenazas atacando la electrónica dentro de los drones. Son esencialmente dispositivos electrónicos que dependen en parte de GPS. Por lo tanto, si se piensa en eso, se puede falsificar un sistema GPS. Usted puede utilizar un pulso electromagnético o de radiofrecuencia para interrumpir las comunicaciones del piloto o en realidad freír sus partes electrónicas. Por otro lado, los drones también pueden tener beneficios salvadidas. Dicen además que desarrollar métodos de prevención de drones dañinos se convertirá en una carrera armamentista mientras la gente sigue utilizando estas máquinas para el bien. Henry Llanos, Voz de América Robots de inteligencia artificial exploraron enormes bases de datos químicos, biológicos y médicos y publicaron la investigación para encontrar medicamentos potenciales para condiciones con tratamientos limitados. La inteligencia artificial da un enorme impulso a la búsqueda de medicamentos para tratar la neurona motora o la enfermedad de Lou Gehrig. No hay cura para la condición que ataca y mata las células nerviosas que controlan los músculos y para lo que solo existen dos medicamentos aprobados. Muchas empresas pequeñas como Benevolent AI están ahora invirtiendo en inteligencia artificial para la salud y las grandes farmacéuticas también se han comprometido. Jackie Hunter es la presidenta de Benevolent Bio. Lo que estamos tratando de hacer aquí es democratizar el proceso de descubrimiento de fármacos, poner las herramientas en las manos del descubridor de la droga y ayudarle a utilizar su visión y darle más información para aplicar sus conocimientos expertos para llegar a nuevas relaciones y objetivos. Científicos en Estados Unidos y Sheffield, en el norte de Inglaterra, utilizan supercomputadores para analizar grandes bases de datos y resmas de documentos científicos de manera que puedan encontrar conexiones y ayudar a proponer medicamentos. Las máquinas no reemplazarán a los científicos y médicos, pero la esperanza es que puedan realizar parte de las investigaciones. Henry Llanos, Voz de América. La juventud puede estar situada justo entre sus ojos. Las células madre en el hipotálamo pueden establecer el reloj del cuerpo y puede ser que unos científicos descubrieran la manera de retroceder ese reloj. Los científicos han sabido desde hace algún tiempo que la región del cerebro, llamada hipotálamo, controla funciones críticas como el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Investigadores de Nueva York como Dongsheng Kai han descubierto que las células madre del hipotálamo también juegan un papel directo en cómo el cuerpo envejece. La velocidad del envejecimiento puede ser controlada por un lugar particular en el cuerpo, que es el hipotálamo, y puede ser controlado por un tipo particular de células, que son células madre del hipotálamo. Creo que estos hallazgos son bastante interesantes, potencialmente incluso notables. Con este conocimiento, los investigadores comenzaron a tratar de revigorizar el hipotálamo de ratones de laboratorio con células madre. Cuando inyectamos las células madre del hipotálamo que se derivan de ratones jóvenes, se inyectaron a los ratones de mediana edad para ralentizar el envejecimiento. Así, el ratón envejeció lentamente y también aumentó su vida útil, lo que es la longevidad. El siguiente paso es ver si los efectos anti-envejecimiento también funcionan en los seres humanos. Más importante aún para estos investigadores, el descubrimiento también podría ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar un sinnúmero de problemas de salud relacionados con la edad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Bañistas en las playas de Florida piden más información preventiva sobre la posible presencia en el mar de un microbio conocido como bacteria carnívora. Y es que darse un baño puede resultar en un peligroso o mortal infección. Algunos balnearios de Florida son objeto de cuidado más que de disfrute. De acuerdo al Departamento de Salud de Florida, en este estado se ha registrado en 2017 un fallecido y 14 infectados por el microbio Vibrio vulnificus, también conocido como la bacteria carnívora. Es que cuando ella encuentra una herida, ya sea la más pequeña que podamos tener, ella puede penetrar si tu organismo o tu sistema inmune está deprimido, ella va a entrar y puede empezar a hacer lo que se llama una colonia en esa área. Por las toxinas que tiene, ella empieza a destruir la carne de esa área. El médico Jorge Martínez, experto en enfermedades infecciosas, explicó que en Estados Unidos, 100 personas al año fallecen por esta infección. 40% de los pacientes que adquieren el Vibrio vulnificus a través de las heridas, mueren. O muchos terminan en amputación de los miembros, ya sea de manos o piernas. De acuerdo a los expertos, esta bacteria puede desarrollarse en aguas cálidas, sobre todo durante los meses de calor, en los que muchos aprovechan el mar para bañarse. En las orillas de las playas es donde puede encontrarse esta bacteria, precisamente el espacio donde suelen disfrutar los más pequeños y personas de edad avanzada. Bañistas en Miami demandaron mayor información preventiva por esta alerta. Claro, hay que tener bastante cuidado sobre eso, darle información para el público, y sobre todo para nosotros los mayores. Yo estoy en las últimas, me cojo una bacteria, esa me va a cortar la vida. Y el estrés continuo durante la primera infancia puede ser dañino y conducir a enfermedades graves en la vida adulta. Por eso médicos y escuelas buscan maneras de ayudar a los niños a enfrentar el estrés crónico. Los espacios seguros, los momentos de tranquilidad y los ejercicios de respiración pueden ayudar a los niños en edad preescolar a sobrellevar el estrés intenso. Existe una variedad de diferentes técnicas realmente intencionales que utilizamos para ayudar a los niños que tienen un historial de adversidad a ser regulado dentro de las paredes de nuestras aulas. En situaciones normales de estrés, como el que atraviesa un niño pequeño antes de ser vacunado o durante una tormenta, la respuesta se inicia con un breve aumento en la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol. Pero cuando el nivel de estrés es severo y continuo, los niveles permanecen elevados y ponen a los niños en modo persistente de defensa. Así lo explica el doctor Charles Nelson, neurocientífico del Hospital de Niños en Boston. No tenemos cifras exactas sobre el número de menores expuestos al estrés tóxico, pero sabemos que es de cientos de miles de niños. Pero muchos creen que el estrés continuo durante la primera infancia, como la pobreza, el abandono, el abuso de sustancias de los padres, entre otros, pueden dañar el cerebro y conducir a las principales causas de muerte y enfermedad en la edad adulta, incluyendo ataques al corazón y diabetes. Dolen Mora, Voz de American. Facebook, Twitter e Instagram nos permiten compartir aspectos de nuestras vidas con nuestros amigos, familiares y el mundo, literalmente. Pero, ¿qué dice lo que estamos compartiendo acerca de nuestro estado de ánimo? Algunas nuevas investigaciones sugieren que puede estar diciendo al mundo mucho más de lo que pensamos. Vivimos en la era de compartir. Eventos y momentos, grandes y pequeños, se convierten en capítulos en el libro de nuestras vidas en línea. Resulta que parte de la información que usted comparte puede estar diciendo más sobre usted de lo que cree. Así dice Chris Danford a través de Skype. Creo que con mucha de nuestra vida pasando por Internet en estos días y la ubicuidad de los teléfonos móviles en nuestras vidas, hay mucho más que revelamos acerca de nuestro comportamiento, de lo que somos conscientes. El matemático y su colega Peter Dodds crearon algunas herramientas de aprendizaje automático para analizar los mensajes de Instagram de la gente. Nos enteramos básicamente de que en las personas que habían sido diagnosticadas con depresión, sus fotos tendían a ser más oscuras, más azules y más grises. Si eligieron utilizar un filtro, tendieron a utilizar el tintero de filtro blanco y negro, que es el que eligieron con más frecuencia que otros. Se puede ver las diferencias en algunas de las imágenes que Danford analizó. Los filtros grises o azules en contraste con los colores vibrantes de los originales parecen deprimentes. No es una noticia nueva que las personas deprimidas ven el mundo con colores más oscuros y pasan menos tiempo en los grupos sociales, pero ser capaces de inferir esto de las redes sociales, eso es algo nuevo. Danford dice que esto podría conducir el camino a una aplicación que alerta a su médico que usted pueda padecer de problemas emocionales. Henry Llanos, Voz de América. Recuerde que este y todos los programas de curiosidades los puede buscar en Facebook y en YouTube. Ponen curiosidades y listo. Nos vemos en una próxima entrega con más curiosidades. ¡Gracias!